Desde Madrid yo quiero hacer llegar a todas las personas de Barcelona, a todas las barcelonesas y a los barceloneses, bueno, a todos los vecinos de Barcelona, un gran abrazo. Se lo di a Ada cuando acudí allí a las condolencias del Ayuntamiento, al acto celebrado en la Sala de la Familia y cuando pasé por las Ramblas y me abracé a muchos de vosotros para transmitiros que desde Madrid nosotros queremos trasladaros ese apoyo, ese apoyo de dos ciudades que nos queremos definir como abiertas, como diferentes y en las que lo que nosotros sabemos que tenemos que parar y que lo vamos a parar es que jamás la violencia entre en el marco de nuestras ciudades. En Madrid convocamos el año pasado el Congreso contra las Violencias Ciudadanas y tuvimos muy presente esta violencia absolutamente incomprensible. sectaria, irrazonable, pero no olvidemos esta violencia, se apora, se ampara en otras violencias. Tenemos que acabar con todo tipo de violencias. Queremos la paz, la paz para nuestras ciudades, la paz para Madrid, como no, la paz para nuestra querida Barcelona. Gracias. Gracias. Gracias.